¡Wow! ¡Alexa Pacheco, 15! ¡Misting Santa Ana! ¡Misting Santa Ana! Señorita Alexia Pacheco 15 años, 1'78 de estatura Mistin Aguachapán Señorita Adriana Urrutia Vamos con la siguiente ¡Eres tú! ¡Team Santa Ana! Le damos la bienvenida a la Mistin ¡San Juano Pico! Bueno, ahí teníamos la primera parte En las primeras seis chicas Ahora es mi turno Voy a llamar al centro del escenario A Team Santa Ana ¡Un aplauso por favor! ¡La Ciudad Morena! ¡Guapísima! Quiero recordarles que el Salón Barrio Patrocinador de Mistin El Salvador 2020 Lola Salón ¡Muchísimas gracias! Por eso las chicas se ven bellísimas ¡A ver! ¡Team Santa Ana! ¿Desde cuándo nació el sueño Por participar en un certamen de vida? Bueno, desde que estaba pequeña Me gustaba mucho lo que eran las pasarelas Y me acuerdo que yo miraba un programa de concursos de belleza Y siempre fue mi sueño poder estar en un escenario representando a mi país O en este caso a mi municipio Y poderlo demostrar con coraje, con belleza y con todo lo que puedo dar ¿Qué destacarías Team Santa Ana de Santa Ana? Pues mi ciudad es muy bella Pero lo más lindo que tenemos en nuestra ciudad Es la Catedral de Santa Ana Que es la más bella a nivel centroamericano También las personas Que son unas personas amorosas, amables Y como dicen, Santa Ana de mujeres bellas Y eso es muy cierto, ¿no? Sí, claro Y pues también este... Santa Ana es un lugar cálido Donde puedes pasar el día tranquilo Y les recomiendo ir Muchísimas gracias Un aplauso para Team Santa Ana Gracias por tus respuestas Vamos con la siguiente Team San Juan O Pico La recibí Mistin Santa Ana Señorita Alexia Pacheco Y su diseñador Jesús Albarenga Gracias Mistin Aguachapán Señorita Adriana Urrutia Y su diseñador Jesús Alvarenga Gracias chicas Finalistas de esta noche Tu pregunta dice así ¿Crees que el sistema educativo de nuestro país Debería enfocarse en el crecimiento integral de una persona? Buenas noches a todos Yo considero que el sistema educativo Tiene que enfocarse en la formación integral de una persona Ya que eso nos da un valor Siento que el sistema educativo Tiene que enfocarse demasiado en eso Ya que Pero bueno Si el sistema educativo se enfocase en eso Nosotros como personas Tuviéramos la decisión Si queremos ser una persona exitosa Si queremos emprender nuestro viaje A ser profesionales Así que la decisión está en nosotros Muchísimas gracias Vamos con la última pregunta de esta noche En esta ronda Gracias 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 Gracias